El Comodoro Esperándonos a Ricardo, ¿no? Alguien muy grande, ¿o no? De Mendoza De Mendoza De Mendoza venimos también Todos de Mendoza Bueno Algunos kilómetros para ver a Ricardito ¿Cómo va andar? Muy bien ¿Y dónde se se mantiene? ¿De dónde viene? Nosotros de Sarmiento Ya ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde son? ¡Cóndeme un poco! ¿Dónde son? ¡Como Vos de Rivadavia! ¡Vamos! ¡Caleta, caleta! ¡Cacique Chatelle! ¡Cacique Chatelle! ¡Cacique Chatelle! ¡Cacique Chatelle! ¡Cacique Chatelle! ¡El Sur, amigo! ¡Hey, amigos! ¿Dónde estamos? ¡Estamos acá en el Club Huervo! De Puerto Madryn, de Rausa La Balsa del Deportivo Madryn La Balsa de Ingenia, al mejor Y que venga Ricardo otra vez acá Vimos con los chicos hoy ahí A la voz de la prueba de sonido Y bueno, disfrutad de las bandas igual que van a tocar Antes del recital y bueno, seguro una fiesta con siempre Gracias, amigo Hola, ¿cómo están? ¿Y vos dónde estás? Muy bien, aquí estamos en el Comodoro, en la tierra de mis nietos, en Radatini. Venimos a visitarlo a Ricardo. Gracias. 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 Gracias.